Miren qué exóticos estos lentes. Me parecen muy divertidos. Hola gente, ¿cómo están? Estoy acá reportándome ya desde Brasil. ¿Se acuerdan que les había comentado en Instagram que me iban a ir unos días para acá? Así que ya estoy acá. No pude filmar mucho del camino y del viaje porque la verdad es que estaba re cansada. Fue un viaje muy largo porque arranqué el viernes viniendo de Rosario. Salí a las 8 de la noche y llegué al otro día como a la 1 de la tarde porque encima el colectivo tuvo un inconveniente. Entonces fue todo un lío. De ahí almorcé rapidito con mi familia y ya nos vinimos para acá. Paramos por el camino, por supuesto, en un hotel y después seguimos viaje. Así que llegamos recién ayer domingo, tipo 2 de la tarde. Fuimos a almorzar y después hicimos otras cositas y medio que se pasó el día en un toque. Descansé mucho. Hoy dormí hasta las 9 más o menos, así que re bien. Y ahora me estoy yendo a hacer unas fotos a la playa. Y bueno, ustedes van a poder ver todo por Instagram. No dejen de seguirme para estar al tanto de todas las fotos y de todo el contenido que subo sobre acá. ¿Sobre acá? ¿Qué estoy diciendo? ¿Sobre Brasil? Sería... También me voy a ir unos días a Curitiba, así que les voy a estar dando tips de viaje, lugares para ir a comer, para pasear y todo. Por si están por viajar por acá cerca o acá a Media Praia o a Curitiba, estén al tanto de los vlogs que seguramente van a ver muchos tips copados y que les van a gustar. Les mando un beso. Ay, cuanta paz. Ay, cuanta paz. Estamos por ir a pasear a Camboriú. Y este es mi look. Me cambié porque está bastante frío afuera, así que empezó a llover y bajó bastante la temperatura. Me puse esta polerita de aires que es de Morley Iris, un corbatero de la colección de Karenina por Fashionista. Estos monjeans con unas medias recopadas de corazones abajo, no sé si se ve algo, pero están re buenas. Y botitas, botitas cortas. Y en los labios, este labial de Natura, que es re lindo. A ver cuál es. Me parece que es el Viole 6M. Batón líquido matific de Natura Una. Ray Divine. Y miren lo que son mis uñas. Nana. Es un fuego este esmalte. Después les voy a mostrar hoy en cuál es. Me encantó, me lo regaló mi mamá ahora. Y es un sueño. Así que bueno, ahora les voy a mostrar un poco más de capo. Bueno, venimos al shopping y yo con mi perdición, que son los zapatos. Acá está hermoso como siempre. Y quedación como que sea, un par 30, dos 40, tres 50 y así es excesivamente. Interesting. Uy, ahí están las balerinas tipo Miu Miu. Estas son muy parecidas a la Gucci. Estas botitas de terciopelo, ay que divinas. Me encantan. ¿Cuántas están? 299. Ah no, 399. Bordas. Hay de todo. De todo, un poco. Y lo bueno es que estaba todo con el descuento progresivo. Ahí estás tipo Chanel, qué lindas. Debería acertarme por hacer esto. No, no, no. No, 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 no. Tengo una bolsa. Estas todas están con el descuento. ¿Cuál es el valor de la impregación? Sí, eso era 620. Vamos a ver. ¿Cuál es el número? 38. Estas están lindas. Igual no están más amigas. Miren qué exóticos estos lentes. Me parecen muy divertidos. Estoy acá en Renner y están, ya les digo, están 79,90. ¿Qué? ¿Quieres participar? No, está. Está bueno. Bueno, estoy acá en el probador de Renner. Viviéndome unos pantalones que están re buenos. Estos. Y este top que también me re gusta es azul marino y tiene un detentecito en los hombros. ¿Qué les parece? A mí me encanta. A ver, después les voy a mostrarlo. Me encanta ese detalle. En las piernas. Este es un top. Pero me parece que es un poquito chico. Debería buscar uno más grande. Para ver cómo quedan. ¿Ustedes qué opinan? Tengo las medias de corazones abajo. Nada que ver. Bueno, llegamos a Sara. Igual la perdición. Miren lo que es esta carterita. Es off-white con tachitas y está 139 reales. Ay, sí, me encanta. ¿Ves? Topísimo. Miren lo que es esta carterita. No, 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 no. Me enamoré. Grita mi nombre. Me queda, pero impecable. Modestia aparte. No, no, pero realmente me encanta y la siento súper como divina, divina. ¿Me encantó? Realmente me enamoré. Bueno, basta de compras. Ahora venimos a Madero a comer the best burger in the world. Miren qué rico. Choripán, me muero. Muy bueno. O sea, vengo acá a comer otra cosa. Bueno, otra cosa no porque voy a comer hamburguesa, pero no pensé que me iba a encontrar con choripán. Qué gracioso. 34 reales. Medio caro para un choripán igual. Sí. Medio caro para un choripán igual. Bueno, gente, estoy con altas ojeras y el cabellón cualquiera, pero quería terminar este vlog. En realidad no estoy segura de si voy a hacer vlogs diarios o voy a hacer un vlog de media praia y después otros de curichiva. Pero, por las dudas, los voy saludando. Y si no, nos veremos mañana. ¡Ay, por Dios! ¿Qué es esto? Y si no, nos veremos mañana. Igual nos vamos a ver mañana. Mi idea es editar este vlog mañana a la mañana para subirlo lo antes posible. Vamos a ver si eso sucede. Hoy, después de hacer unas compitas en Renner y Sara, fuimos a comer a Madero. Y la verdad es que es una hamburguesa que súper recomiendo porque me encanta. Siempre que venimos acá, vamos ahí y nos re gusta. Mi hermano fue el como precursor de ese lugar. Bueno, cenamos ahí y después volvimos a media praia. Está lloviendo y hace un frío. Bueno, no tanto frío como en Argentina. Pero hace bastante frío. Hace 6 grados, 5 grados. Sabía que en Rosario había hecho un grado o algo así. Pero bueno, en fin. Eso era todo lo que tenía para contarles. Nos vemos mañana. Les mando un besote. Gracias por mirar. Y no se olviden de darle like al video si les gustó.